Hola, de nuevo estoy por acá trayéndoles una deliciosa receta y esta es una salsa de pepinos dulces o pepinillos dulces ideal para acompañar perros, hamburguesas, sándwiches y bueno, espero que les guste mucho así que vamos con los ingredientes que necesitamos una ramita de cilantro, solo una ramita vamos a necesitar pepinos dulces y esta es la receta que hice anteriormente dos huevos condimento a gusto necesitamos también 200 mililitros de aceite vegetal, ojalá este sea de girasol ahora vamos con la preparación vamos a comenzar colocando los huevos en la licuadora también colocamos el condimento colocamos el cilantro y como les digo solamente una ramita porque yo coloqué bastante y opaca el pepino coloco tres cucharadas generosas del pepino dulce que es una receta que está en el canal y que la pueden ir a ver ya vamos a tapar la licuadora y licuamos hasta que estos ingredientes se integren cuando vemos que estos ya se han integrado vamos a retirar esa tapita pequeña que hay encima y vamos a colocar el aceite esto muy pero muy despacio y en forma de hilo para que la salsa pueda espesar cuando vemos que ya está espesa apagamos la licuadora y lista como pueden ver esta salsa es muy fácil de hacer y es delicioso y como pueden ver así nos quedó esta deliciosa salsa lo siguiente es pasarla a un recipiente en el cual la podemos servir y presentarla para acompañar unas papitas o para colocarle a como les digo a una hamburguesa a un perro a un sándwich porque de verdad que esta salsa le va muy bien a todo lo que le coloquemos y bueno espero de todo corazón que les guste mucho que la receta les sea de utilidad es una receta súper sencilla y que les va a encantar quiero invitarlas e invitarlos a que se suscriban al canal tenemos una receta cada semana y activen la campanita de notificación para que no se las pierdan también si la preparan me gustaría mucho que me envíen sus fotografías yo las estaría publicando en el instagram así que bueno es todo por hoy les deseo que tengan una feliz y bendecida semana un besito chao